Una niña de seis años fue rectada y asesinada por un hombre de aproximadamente 60 años en el departamento de Caldas. El cuerpo de la menor fue encontrado cerca del río Chinchiná luego de que el victimario confesara. Según contaron testigos, Dana Sofía Alzate Galvis salió a buscar a su papá el domingo cuando fue rectada por un sujeto. El hombre aceptó ante las autoridades haber rectado a la menor y confesó que la abandonó supuestamente con vida en una zona boscosa del sector conocido como El Pescador. El hombre que teníamos en el comando corresponde a quien había rectado a Dana Sofía en el sector Nuevo Horizonte, parte alta de este barrio. Hemos buscado a la niña encontrándola en ese sector cercano al río, detalló el coronel José Arturo Sánchez, comandante de la policía en Caldas. Sobre el hombre se conoció que al parecer proporcionó un nombre falso para conseguir empleo como recolector de café en una finca de la zona. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento por el delito de acceso carnal con menor de 14 años. Sin embargo, las autoridades esperan la necropsia para evaluar los delitos cometidos.